A partir del lunes 23 de marzo, los sacerdotes que conforman la arquidiócesis de Tijuana oficiarán misas sin feligreses y a puerta cerrada como parte de las nuevas medidas a tomar por la Iglesia Católica, producto de la propagación del COVID-19 y acatando las recomendaciones sanitarias, informó Monseñor Francisco Moreno Barrón, arzobispo de la ciudad. Las misas no se suprimen. Bien, todos los sacerdotes celebrarán diariamente la Eucaristía en privado, es decir, sin asistencia de fieles y a puerta cerrada o en la sacristía. En los conventos donde se celebra ordinariamente la Eucaristía, la podrán celebrar solamente con los miembros de la comunidad religiosa, sin integrar a ninguna otra persona. En conferencia de prensa, el arzobispo informó que todos los católicos están dispensados del precepto de la misa dominical durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, además de que aquellos sacerdotes que tengan los recursos de comunicación podrán transmitir las misas en vivo, no sin antes solicitarlo a la Cancillería Diosesana. Las transmisiones se realizarán por la página oficial de Facebook de la arquidiócesis. Cada día se transmitirá en vivo por Facebook la celebración de la Eucaristía desde la Iglesia Catedral Calle Segunda y con horarios de 8 de la mañana y 7 de la noche. El domingo, además, la tradicional misa de 10 de la mañana. También podrán sintonizar estas misas por la radio en la estación 1470 AM, de lunes a sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Las capillas de adoración perpetua y los templos permanecerán abiertos en sus horarios normales para que individualmente o en familia la comunidad pueda acudir a orar o adorar al Santísimo Sacramento. En el caso de misa de fieles difuntos, únicamente se permitirá el acceso a los familiares directos del interfecto. Un grupo de laicos estará al pendiente de los cuidados preventivos de las personas, contando con una logística para que todas las personas que acudan guarden la debida distancia y mantener limpieza en los espacios. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa.